Bueno chicos, si queréis comprar monedas, abajo en la descripción, foodpark.com tendréis la página, ¿vale? Y con el código Beltrán tendréis un por ciento de descuento, así que no dudéis en comprar abajo en la descripción. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos un nuevo vídeo sobre el S, el C, ya sabéis que yo empecé esto un poco a decirlo el 24 de enero, si no me equivoco, ¿vale? Pero no me había dado cuenta de que esto era el 16 de febrero, o sea que es este viernes. Entonces, si me dijeron el calendario chino, este año es el año del perro, el año pasado fue el año del gallo y por esta fecha, bueno ya pasó, porque el año del gallo fue el 27 de enero me parece, por eso yo también un poco hacía esa predicción de que va a salir, pero no me di cuenta sería el 16 de febrero, o no salía, era el 16 de febrero el año nuevo chino. Entonces, pues este año se ha retrasado respecto al año pasado y ¿qué nos vamos a encontrar en este evento? Pues una cosa que el año pasado me sorprendió por lo menos a mí, porque ya sabéis que esto de las formas es mucho de regalar, ¿no? Y es que los sobres se ponen a mitad de precios, pero ojo, pero ojo, los sobres en monedas, o sea por ejemplo, este sobre costaría 12.500 monedas en la época del año nuevo chino, durante este fin de semana, en teoría, ¿vale? Y el FIFA Point suele, el año pasado, seguirá costando 15.500, no va a costar 2.50, sí va a costar la mitad de monedas, pero no la mitad de FIFA Point, eso que quede claro. Entonces, ¿qué pasa si vas por poner los sobres a mitad de precios? Que el mercado va a bajar una fecha, una jarta, y vamos a poder intentar fichar jugadores más baratos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo no recomiendo que vendáis el equipo, porque si resulta que no vas al mercado, ya sobra el hecho de que, no creo que suba, ¿vale? Eso es que es imposible, con un mínimo se quedará igual. Pero ya, si tienes un equipo como el mío, si tienes un equipo que va a bajar 100.000 monedas, más que nada lo digo por el porcentaje de EA, ¿vale? Ya sé que si ponéis algo en venta, si ponéis algo que vale 1.000.000, vais a perder 50.000. ¿Por qué? Porque se queda un 5%, eso yo no lo lograré entender en la vida. Pero bueno, entonces, estáis viendo que he fichado un nuevo jugador, que es Eden Hazard 93, para ponerlo de MCO, ¿vale? Me ha costado 1.163.000, y he jugado un partido, pero aparte estoy contra un amigo de Cachondé, y tampoco me ha ido mal, ¿vale? Vamos a ver si podemos encontrar ese delantero izquierdo, que quiero encontrar, que sea como mínimo como Alexis, que lleva un gol cada partido, que es una exageración, ¿no? He jugado con dos delanteros. Y bueno, por ejemplo, si yo vendo a Gullys, si yo vendo a Hazard, perdería 50.000, aquí otro 50.000, aquí que es el 50.000, porque de Celica sí que vale 1.000.000. Alex, Alexis y Mbappé otro muy bien cada uno, y pide otro 50.000. Ferdinand no porque era Prime, o sea, es el C, pero si no, este vale 1.400.000, creo, el Ferdinand de 90. O sea, que perderíamos. Si tiene un equipo como el mío, que tampoco todo el mundo lo tiene, más que nada, pero sí que tenéis un equipo de 1.000.000 en total, que eso no es muy difícil ya a esta altura de FIFA, con toda la recompensa Puchampion, con todas las cosas que ha metido en FIFA, pues bueno, más o menos, todo el mundo yo creo que tiene mínimo ese equipo de 1.000.000 por ahí. Y perdinemos 50.000 monedas. Entonces, si prácticamente lo que vamos a fichar lo vamos a perder en este porcentaje, no inventáis el equipo. Pero si tenéis monedas arriba, os tienen que perder 100.000 a regar, porque por 100.000 monedas os quitan 10.000. Puede ser, no sé, de 100.000, como bueno, de 1.000.000 te quitan 50.000, de 100.000 te quitan 5.000. Así que bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para ganar monedas con esta de la noche, no? Yo solamente digo que si este vídeo tiene mucho apoyo, ¿vale? Tiene mucho apoyo, y todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscribe, que no se ha suscrito, Yo, esas 200.000 monedas, más las monedas que voy a conseguir de oro 1, que son nada menos de lo que 50.000 monedas, que ya sabéis que he quedado de oro 1, estamos ya un poco cogiendo el nivel del año pasado. Vamos a intentar, o sea, voy a abrir sobres a punta pala. O sea, si por ejemplo, los sobres de 50.000 van a valer 25.000 monedas, o sea, es que no van a dar sobres a mitad de precio. El año pasado por lo menos los sobres de 50, los sobres de 100 no me acuerdo, ¿vale? Los sobres de 100 no me acuerdo, pero joder, si un sobres de 50 vale 25.000 monedas, ya sí que más o menos rentarías, aunque no te toque nada, pero si abres otro, ya más o menos, dices tú, hostia, un sobres de 50.000 por 25.000, sí, sí que puede tocar algo, y si pierdes tampoco se pierde tanto, que digamos, entonces. 200.000 monedas, podría abrir 8 sobre 50, los abriría, y yo me aseguro que en directo o algo, haciendo cosas con ustedes, y eso. Sobre de 100.000, pues podría abrir 4, dices tú, hostia, un sobres de 100, que vale 50, es que lo voy a abrir. Es decir, los sobres de 15 son, sobre todo, también los que más recomiendo, porque nada más que en descarte ya son 4.000 monedas, por ahí, no tocándote nada, ¿vale? No tocándote nada. Y sobre de 15, mitad de precio son 7.500, o sea, que prácticamente perder 3.000 monedas, y ese sí que lo recomiendo yo, ¿vale? Ese también lo recomiendo yo. Entonces, ¿cómo vamos a poder ganar monedas? Pues, como lo estáis viendo, como lo estáis diciendo, que van a haber muchos sobres de precio, la gente se va a animar a abrir sobres, va a haber, esto es como una vida real, si de algo hay mucho, el mercado baja. Si de algo hay poco, el mercado, el valor sube. No sé si me entendéis. Entonces, por ejemplo, si hay muchos, en vez de 83, porque la gente va a abrir sobres, baja. A no ser que pongan un SBC de valoración, ¿vale? A no ser que pongan un SBC de valoración, pero si sale el SBC que pida una valoración o algo, o lo que sea, lo que podemos hacer es abrir sobres, porque ya con un número 83, ya vamos a recuperarse sobre el 15.000, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ya depende un poco de que saquen también el SBC. En el último saludo, no recuerdo que sacaran nada, pero sí que sacaron solamente de precio. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Los medio 83, ahora por lo visto, es la vez que más baratos están. O sea, estoy viendo, he escuchado de que al venir estaba 1.200, ¿puede ser? 1.600, 1.600, vamos a ver el compras ya, 1.300 de compras ya. Claro, a la gente, a los youtubers, al subir, mirad, 1.400 y podéis fichar de sobra. Yo no he visto los medio 83, sinceramente, más barato que de 1.400. Un medio 83, a menos de 1.000, yo creo que va a ser casi imposible que se pongan, por mucho que salgan, puede que salgan SBC y ya un poco se rompa eso. Entonces, yo recomiendo fichar ahora mismo medio 83, 84. Porque si se vieron SBC, por mucho que salgan en el mercado, van a desaparecer porque la gente va a utilizar ese SBC. Entonces, sale algo de IF, porque hay que recordar que puede salir un equipo de la semana muy, muy interesante. Con un agüero, con un cristiano, ya sabéis que a ella le pone sacar cosas de IF asegurado cuando haya un jugador top que la gente se gaste monedas, se gaste dinerito en el FIFA para intentar conseguir a ese jugador en los SBC. Entonces, yo recomendaría fichar ahora. Y no vendes el equipo. Si tenéis monedas, invertir. Si tenéis 20, pues comprar 20 perín, que es más barato. No se van a poner. Si no, pues lo vendes de nuevo y ya está. Si no, todo lo queda para el FUT, VIRDAY, perdón, que ahí sí sacan ese vestido asegurado. Hay que estar siempre atentos a los eventos que van saliendo. También mañana puede salir, o estarán incluso cuando yo suba este vídeo, puede salir algo de San Valentín, ¿vale? Porque ya sabéis que se filtró una camiseta, o a lo mejor en el clasificatorio de FUT Champions, no lo sé. Voy a mirarlo antes de nada. Voy a mirarlo antes de nada, a ver si en el clasificatorio de FUT Champions sale algo de San Valentín. Pero os he dicho, se rumoreó de que iba a salir en San Valentín. Así que cuidamos el calendario. Camiseta, no va aquí. Team Vitaly, vale, este no es. Esto no es nada de San Valentín. Aquí tampoco, entonces cuidado. Entonces cuidado. Y nada, también, ¿qué mano van a dar estos eventos chinos? Sobre gratis. O sea, esto es del año pasado. El año pasado, si tú te conectabas, por ejemplo, no quiere decir que tú entres, por ejemplo, ya hago una, me entro, dos, tres, sino al día. Que tú te conectaras al día en el FIFA, más de, por ejemplo, si el de que salió el FIFA, hasta aquí son 120 días, más o menos, ¿no? Imaginadlo a 120. Pues si te conectas a unos 10, te daban un sobre de 15. Interransferible. Y una camiseta de la llena de chino. He perdido el servidor de después. Si te conectabas 35, te daban un sobre de 25. Si te conectabas a 50, 25. Si te conectabas a 75 veces, pues un sobre de 50. Si te conectabas a 100 veces, un sobre de 100. Y si te conectabas el 90% de los días de que salió el FIFA, te daban un sobre de última de un sobre de 125.000. Que se agradecen. Que sea intransferible. Pero, joder. Se agradece que te regalen un sobre de 100.000. Porque puede tocar bastantes cosas. No sé por qué la función de la de A4. Esto no funciona a la hora. Pero bueno, ya no tengo nada más que deciros, chicos. Espero que invirtáis bien. Yo lo digo. Que no vendéis vuestro equipo. Porque, sobre todo si es caro. Si vale moneda, no lo vendéis. Porque podéis perder mucho para el porcentaje de A. Y si después encima no vas al mercado y sube. Ya es cuando yo la cago del todo. Si digo eso. Yo, sinceramente, no vendiré mi equipo. Yo, de hecho, no lo voy a vender. Porque yo perdiré ya demasiado. De hecho, ya lo he perdido. Ya lo sabéis. Pero... Sí que invertiría en MEDA83. De hecho, me invertiré ahora cuando eso. Ya mañana os enseñaré que había comprado. ¿Vale? Porque mucha gente a lo mejor dice. No, pero tú no has comprado. En el vídeo de mañana enseñaré cuánto MEDA83 voy a comprar. Me gastaré unas 20 o 25 millones de das. Y si se pone, puede ser 2000. Pues ganaré 50.000, 60.000 monedas. ¿Vale? Ganaré el doble. Así que nada. Espero que no os haya olvidado. Suscribiros al canal y no os estáis. Y mañana tendréis nuevo vídeo de Food Draft de la Champions. Con reto incluido. Así que ojo al dato. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.